¿Cómo se beneficia el monte? Pues ya no nos perjudica el humo y la leña se agorra y también está más bien por los comales. Más rápido hace uno la comida. Pues se beneficia el monte en que pues hay más árboles para que haya más oxígeno para nosotras mismas. Aprendiendo en el andar colectivo. Con mujeres, hombres, niños, jóvenes y abuelos de la comunidad. Los tlecuiles o fogones en lengua náhuatl son una propuesta basada en los modos de cada familia y el uso de materiales de la región. Pero alrededor de esta tecnología se pueden tejer otras cosas. Para estos grupos es la actividad de hacer los tlecuiles ahorradores de leña. Están de acuerdo las autoridades, el comité de agua y las señoras también estuvieron de acuerdo. Trabajar y formar en grupo. Con organización y trabajo colectivo se avanza y se aprende más. El trabajo se vuelve alegre y se convive aprendiendo. También es más fácil cooperar cuando se ocupan materiales de fuera. Aquí todas las familias están confriendo los tlecuiles para que ya no estén tanta leña. Y puedan la leña y en el cajo porque no se les acabe la leña. Y pues también estamos poniendo un granito de arena. para cuidar el monte, desde el hogar hasta el monte, para no cortar más árboles. Que ya no hay tantas lluvias, a hoy lo vemos, que ya hay más escasas. Pero también cuidar más, ¿no? ¿En qué canal? Canal de los hornos. Pero este está más encima, como este, como... Gracias. ¿Será un granito de la protectora de Ucapacía? ¡Va! 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 Música Se acordó con la comunidad regresar para conocer las experiencias con el uso de esta tecnología. Encontramos diferentes aprendizajes. Música Yo lo hice sola aquí con mis muchachos y mi esposa. Y pues ahí está. A ver si salió bien y si no, pues, chequenle. Entonces, para que no se caigan los leños, le puse esto. Pues porque está bonito, pues, el licuile. Que calienta bien bonito. Sí. La semana, pues, le voy puñendo como tres leñitos. Y antes ya estaba más leña. Como temprano le ponía yo unos seis leños y la tarde otros seis. Y ya estando caliente, pues, lleno para más leña. Me pago más mucho y ahorita, pues, con poquito se hace y sí me ajusta más. Una carguita me ajusta más, más o menos, una semana. Y si lo está uno limpiando, pues, no sale humo para afuera. Miren que está prendido. Y ahorita se está agorrando otros dos leñitos y con ese voy a hacer mis tortillas. También, pues, el humo daña nuestros pulmones. Y así con esto, pues, el humo sale para arriba y ya no se encierra aquí. Mucho más, pues, los niños les hace daño. Sí, pero ahora gasta menos porque me acuerdo que les traía unas dos bestias. Rápido, se lo terminaban como en una semana y media. Pero ahorita les traigo como dos bestias, les dura más. Como tres semanas. Todo, ¿qué? Sí. Apenas estoy viendo, pues, ya se me gusta, así voy a hacer el mío. Con esta riqueza de experiencias y nuevas preguntas alrededor del TLECUIL, se acordó hacer una investigación comunitaria sobre el uso de la leña y la situación del monte. Cuando se devolvieron los avances, comenzó la reflexión, los sueños y los acuerdos para seguir caminando. que el tipo de la leña se quema más en la comunidad. Pues, nos comentaron las seis familias donde pasamos, que es el tepehuaje, el ensino amarillo, el ensino negro, la cubata, cuachapulí, piedecabra, ocotillo, espino blanco y temesquite. Y encontramos, porque tomamos medida de los leños, contamos cuántos leños tiene una carga y más o menos hicimos como, de los datos que nos dieron esas seis familias. Pero les digo, falta la mayoría, a lo mejor vamos a encontrar más datos, porque cada familia quema distinta leña. A lo mejor una familia quema puro ensino o puro de tepehuaje. Pues, para mí, más me agrada el leño en el ensino negro o el ensino amarillo, porque, pues, conserva lo caliente. Y, por ejemplo, como ahorita en los fogones, pues, si le mete uno un leño grueso, pues, con la misma brasa hace menos la comida. Pero, este, lo demás, sí, es buena también la leña, pero, este, se apaga más pronto. Mi forma de opinar es, para mí, es que sembraran más, este, ensino negro y ensino amarillo. Cobata, pie de cabra, es para acá, lo caliente. Y, para arriba, dentro de un ensino amarillo. Y, este, cocote, sabino, eso es todo para lo fresco. Si no es caliente, cubra unos pequeños, que no crecen más. Nada más. Y, gracias. Aquí hay más de 83 fogones, y todo este esfuerzo se hizo con ustedes, de aquí, de la comunidad, de las autoridades, del comité, que nos abrieron ese espacio. Y, que, ahora, pues, ustedes ya lo saben hacer, ya lo aprendieron. Y, esperemos que los sigan, este, enseñando, ¿no? Que, si ustedes sigan enseñando, a otras familias, tal vez, no, a lo mejor de aquí no, pero a algunas familias, que son de otras comunidades, a veces tienen familia. Y, pues, si les platican, les comparten a lo que ustedes ya aprendieron, igual se animan, ¿no? No esperar a alguien de fuera que nos traigan, cuando también aquí podemos, este, utilizar otros materiales, y hacer algunos trabajos, y que nos sean de utilidad. Esta es la historia de lo que aprendimos con la comunidad de Oztotitlán. Pero la historia de esta comunidad continúa. la existencia de la comunidad de 해외 de Universidad de México, la contaminación de la comunidad de Reynales de México, que, sese o enseña de 되 Californias de México. A partir de esta comunidad de niños en Er prisonade, la existencia, una persona, que está adriftos que la comunidad de Amortiz式as, la su:「 es toda esta comunidad de reparación, es toda esa una comunidad comunidad de AM safety. Sigo a ti